Pero estás enamorado, ¿verdad? Vives enamorado Toda la vida, así es que bueno Hay que enamorarse de la vida Y de los que están al lado de uno Claro De los que están al lado de uno Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amará Una mujer Con todo mi corazón Y no ser correspondido Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor Como nunca había sufrido Por amará Una mujer Con todo mi corazón Y no ser correspondido Quiero que el mundo lo sepa Que lo pregón en la brisa No me avergüenza decirlo Que vivo para quererla Que vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Por mi madre te revivo Por ella Por ella Muero y me vuelvo a levantar Sin la mujer no somos nadie Nada, nada No podemos darle la tarjeta No podemos darle la tarjeta Me jútenla a pinguita Porque usted vea Y la mujer En la casa No es bueno dejarla en la casa Hay que cargarla aquí La mujer es como la tarjeta de crédito Hay que cargarla pegadita con ojo Después de tanto quererla No admite mi corazón Ni diferencias Ni olvido Porque el amor verdadero No lo separa a distancia Ni reconoce camino Solo Dios con su poder Podrá aceptar nuestro amor Cambio de rumbo y de sitio Que vivo para quererla Que vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Solo Dios con su poder Podrá aceptar nuestro amor Cambio de rumbo y de sitio Que vivo para quererla Que vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Muchaquita de brusuar Ay de brusuar sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Anda caramba por tu bien o por mi mal Oye mi vida Recorrí la lejanía Oye morena Recorrí la lejanía Y como la poesía Que esté en el verso llanero Aquí mi voz de toplero El corazón me daría Y aquí mi voz de toplero El corazón me daría Toma Domingo García Compares El Mapu Amiga Bastardo De Rancho Criollo ¿Dónde queda Rancho Criollo? Ah, en la Pascua Como estamos en Sarazo Amiga En Rancho Criollo Que muchachita de brusuar Ay, brusuar sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo Recorrí la lejanía Oye morena Recorrí la lejanía Y como la poesía Es en el verso llanero Así mi voz de toplero El corazón me daría Y aquí mi voz de toplero El corazón me daría ¡Ay, damos!